El Dios del amor que resucitó a Jesucristo y rompe las autoridades de la muerte está con todos ustedes. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendió las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos del bandido? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, brevemente, la pregunta es, ¿nosotros hacemos lo mismo que Jesús envió a hacer al samaritano? ¿Cómo nos comportamos nosotros ante el enfermo, ante el pobre, ante el habitante de la calle, ante el homosexual, ante tantas personas? ¿Nos comportamos como un samaritano o nos comportamos muchas veces como aquellos que pasan de largo? Rodeamos la situación pero no nos involucramos en ella. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, ¿cómo duele que la gente pase de largo? ¿Cómo nos duele a nosotros quizá cuando tenemos un accidente, una enfermedad, una situación difícil y no nos visitan? ¿Cómo nos duele cuando no nos llaman e incluso cómo nos duele cuando no respondemos un mensaje de WhatsApp o de redes sociales? Hermanos, sentir indiferencia y sentir dolor y sentir tristeza, hoy es una invitación que nos está haciendo el Evangelio a ayudar a aquellos que están viviendo esa realidad. Hermanos, miren, este conocía la ley, pues que es doctor de la ley, pero no la ponía en práctica con los demás. Por eso, cuando él responde lo que está escrito en la ley, Jesús le dice, muy bien, haz esto y tendrás vida eterna. ¿Y qué hizo él? Quería justificarse. ¿Por qué? Porque sabía que conocía la ley de punto a punto, pero la ley sin obra no tiene sentido. Yo puedo conocer todas las leyes, pero si no tengo un corazón misericordioso, ¿de qué me sirve? Y miren la parte final, el que practicó la misericordia es el prójimo. Hermanos, invitación hoy, iniciando esta semana, a tener actos de misericordia, a tener actos de bondad. No podemos seguir pasando por alto un COVID, un dolor, una tragedia, una situación que desangra económicamente nuestro país por la corrupción. No podemos seguir de largo como si no estuviera pasando nada. Ese samaritano debía tener dolor en el corazón, podía tenerlo, ¿saben por qué? Porque recordemos que los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, los despreciaban. Pero a este hombre no le importó que lo despreciaran, a él lo único que le importó es el ser humano que había ahí golpeado, herido, maltratado. Y aparte de eso, lo levantó, levantó un desconocido que seguramente en algún momento pudo haberse burlado de él o de otro samaritano. Pero a este hombre no le preguntó nada, sencillamente lo curó y aparte de eso dio de más. Le dijo al posadero, si gastas algo de más, yo te lo pagaré. Hermanos, si nosotros oráramos como este samaritano y ayudáramos al prójimo, ¿quién es el prójimo en mi casa? Mi papá, mi mamá, mis hijos, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mi hermano o hermana de comunidad. Tendríamos un mundo distinto, corazones distintos y transformaríamos la vida de tantas personas si sencillamente nos diéramos cuenta de los gestos de misericordia. Hermanos, pidámosle al Señor de manera muy especial, ¿en qué lugar me ubico yo? ¿Me ubico en el lugar del levita, el sacerdote o sencillamente en el lugar del samaritano? Pero como a veces estamos tan llenos de odio, de rencor, de resentimiento, no extendemos las manos porque el orgullo no nos deja. Yo creo que la primera experiencia sanación hoy es para cada uno de nosotros. Con el corazón sano, la conciencia en paz y el amor derramado en nuestros corazones, podremos ayudar a tantos que lo necesitan, que están en el piso, que están abajo, caídos. Y que nosotros, mientras tengamos la fuerza, los podremos ayudar. Y cuando yo necesito, te pido que tú seas un samaritano conmigo, que me perdones mis errores, mis equivocaciones, pero también ayúdame a levantar, que yo también quiero ayudar a levantar a otros. Amén. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comer... Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Toma de comer, es mi sangre. Toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendiga tu vida, tu corazón, tus proyectos, hogar y familia y te acompañe siempre.